hola a todos mis brothers and sisters bienvenidos a un vídeo de análisis del dream fest vamos a analizar a machuyama gente he tomado la decisión y la convicción de no lanzar pese a que machuyama como voy a analizar ahora es buenísimo el huevón es buenísimo pero es que no entra en mi equipo para todos los que digan lo que me yo quiero que lances llega es un olín por él mientras me como mis doritos y me tomo mi soda a ver huevón cierra la puerta al salir huevón que mirad a dónde podría yo mucho más y machuyama es buenísimo pero qué hago lo quito por rival no puedo porque pierdo la pared con su basa la nrs schneider bonding o sea no puedo ponerlo por rival lo pongo por natu que hace santana el full metal phantom con machuyama el full metal full metal águila del norte no puedo quitar rafael que se es más débil rafael no puedo porque mi equipo es no japo si hubiera sido defensa hubiera sido un placer lanzar por él y lo cambio por quisida pero qué hago lo pongo de portero quita ventosa estoy atado gente además sé que este mes que entramos van a venir cosas buenas natureza de inconexión o mis aquí tienen que estar aumentados por huevos ya por no hay otra no me creo que en el próximo de infeso próximos de inconexión pongan a espadas y a roberto de aumentados ya tienen que venir cosas buenas vamos a ahorrar por ellas porque casi me dará me dará para el piti así que gente no os preocupéis que se vendrán las lanzadas aún así en este vídeo voy a lanzar bastantes tickets para ver cuántos nichas de secundaria sacamos pero vamos allá con el breve análisis todo lo que llegue a 40k o esté cerca de los 40k de stars así está roto está fuerte este machu llama 13.000 de regate de pasos se te podría servir en un momento dado no es el mejor pero 12.000 de remate y 10.000 te podría servir hasta en un momento dado hasta para rematar está muy bueno es un todoterreno este machu llama doble posición repito ojalá hubiera sido defensa ojalá mirar qué pasiva está pasiva me rompe la me rompe las bolas gente evitar peligro la pasiva de su base hace que en un duelo los jugadores sólo entre el duelo contra unos los otros se quedan por el camino ni siquiera se mueven o sea esa pasiva está rota 6% de bonding entrega de líneas directas como subasa pero con un 8% de delantero y también mca te bloquea una técnica siempre y la otra con 80% es buenísimo el único que se puede librar son jugadores con escudo como subasa es buenísimo 100% de auto inter es una bestia pero como explicado no entra en mi equipo soy hija no japo azul no puedo quitar a rafael ni micael ni jarrones chinos están ahí por algo para activar la pared a subasa porque machu y subasa tampoco tienen pared están ahí por lo que tienen que estar estoy obligado a tenerlos pero este machu llama stop stop luego los tachis que bien todo el mundo conoce los tachis mira qué diferencia de los 39 de machu a los 29 de de la ratilla está los tachis los que sean malos pero hoy en día han quedado ya un poco atrás en especial este verde este azul podría ser más servible por eso de que el meta los jugadores verdes en ataque están muertos los jugadores hoy en día en verde está en ataque analizamos porteros genzo rojo el salidas del aniversario rojo e incluso y no creo que también es rojo o sea no puede los porteros verdes no pueden incluso el gino de buffer es azul o sea los jugadores verdes no pueden en defensa así porque hay mucho delantero santana su base hay mucho azul pero para atacar es mejor un delantero azul o sea para mí este me gusta más que el otro aún así los panas humildes como yo los podrían combinar si sacas uno de los dos pues podrías combinar este azul con el tachis jl y con algún otro tachis jl y en vez de sacar los dos pues combinas este con un tachis jl y con cualquier cosa así de humilde vale pero no me parece buena idea tener que lanzar ahora por ellos si vas a por machu y ama adelante ojalá los aquí es panitas pero los tachis ya no valen tanto y esperad porque pronto se vendrán nuevos porteros quien no conoce a calab pronto se vendrán nuevos porteros no lo dudéis y nada ese es mi análisis machu ya va a estar roto el cabrón está roto pero no entra en mi equipo aún así como no os quiero dejar sin lanzadas y sin mis lloros y sin huevadas vamos a ver cuántos mitas de secundaria sacamos aquí hay mitad de secundaria ojo rayos mitad de secundaria o me mientes y en tener ni en tener a la cara ojo fénix tenemos mitad de secundaria que habrá gente que habrá que hemos dado que hemos dado en estos tickets de jugadores gacha que hemos dado que hemos dado o el tiro destructor menos destructor de la historia mirad gente esto es un tiro de verdad que aprenda su base a 440 de momentum que aprenda su base a tiro el tiro destructor menos destructor de la historia hasta y shizaki tiene que tener remates con más potencia pero ya hemos sacado uno en los tickets r no voy a llorar vamos a lanzar ahora bastantes tickets sr de 10 en 10 nos voy a hacer aquí en un vídeo de media hora ojo confeti ojo pero porque me dais aquí las cosas y no luego cuando lanzó los planes de verdad lloro y sacó el lloro por sacar cosas porque me dais aquí las cosas y no los planes de verdad ojalá me salga alguno nuevo de secundaria no alguno nuevo así de secundaria inter interés sting a ver a ver uno nuevo de secundaria pascal es muy nuevo para no me voy a quejar gente que para algo que me quiera el juego aunque aunque no sirva de nada vale esto así que nos engaña y es eso macho es muy bueno pero no entre mi equipo y si queréis la ración de quien uno este mes tiene que venir omisaki o natu por fuerza no porque si cala pone no sé si cala pone al huga azul dream collection de banner de aumentado en el banner no va a lanzar nadie ya tienen que ponerlo más los nuevos me parece mejor esperarme papus y os he dicho cala va a hacer lo que quiere en el ring collection estuvieron aumentados los franceses que fueron el primer mes de aniversario si siguieran un patrón en este dream fest tendrían que estar mis mis aquí micael que fueron los primeros aumentados pero como sabemos que calab hace las cosas a cabezazo hola soy calab soy calab opi bastante esfuerzo tengo con respirar han metido los que han querido los tachis realmente nadie va a lanzar por los tachis van a lanzar por macho así que nada leodic para ello skip 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 ya vendrá nuestro momento seguiremos aguantando con nuestros bellos jarrones chinos natu y rival siguen de titulares hasta el fin del mundo y repito ojalá natural en la naturaleza va a decir ojalá más su llama fuera hubiera sido defensa si macho hubiera sido defensa hubiera lanzado por él y hubiera sacado a los tachis van a 10 veces lo sabemos todos pero es mejor esperarme panitas es mejor que nos esperemos ojo clivor 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 es mejor que nos esperemos para el clipe local si queréis te hicimos es mejor que nos esperemos para el día de mañana a ver qué podemos sacar antes de este voy a lanzar está con vosotros que no la había lanzado todavía la tengo aquí mira qué poco me falta para un segundo pero voy a lanzar aquí está que no lanzaba aquí hace 10 años algo nuevo alguna de secundaria nuevo saguada hace mucho tiempo que no me dais un saguada me apetece un saguada un saguarman me apetece un saguada saguarman madre mientras no sea victorino hombre 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 de bachillerato el meta de bachillerato quien no juega meta este equipo mi agente es bachillerato el kunimi a que bachillerato batu a kunimi kunimi o con auto interés está muy en el meta con auto intercola auto intercola interforzada no te esfuerces tanto en la interforzada no te esfuerces tanto no te vaya a dar algo del tai madre mía bachillerato kuni kunilinguis kunimi madre mía vale vamos a lanzar a ver si me sale algo nuevo me da igual que sea viejo o recién sacado pero que sea nuevo para mí o que al menos la técnica micael la pared de micael no me acordaba dame a micael dame a micael por el ano a saguada quien es saguada a micael vamos roberto dame a micael anda mira un nuevo chinito juan juan y este tiene escudo intercepción en giratoria aérea milagrosa full metal phantom rey yul luminosa me gusta me gusta yo pido juego vale gracias gracias chinito juan juan vale y es eso gente vamos a ahorrar hasta que llegue el dream collection y a ver si natu y el jugador nuevo que saquen nos sirve para el equipo y estar atentos que saquen cualquier rival anda subasa cualquier rival cualquier cosa que pueda y aunque sea en una ruleta de pago gastarme mi mi farmeo de de rimos de pago de pura oferta algo que me ayude a quitar a natu y arriba pero de momento el equipo es el que es algún defensa es eso es si os fijáis han sacado muchos delanteros muchos mfa de defensas todavía algún defensa tienen que sacar algún defensa nuevo tienen que sacar que este rotardo y yo lo necesitaré porque payol pobrecito no puede hacerlo todo mi payol está pidiendo un poco de ayuda ya me ha dado chinito juan juan estoy feliz pero no es mi caer es chinito juan juan el juego a ver mira otro nuevo yo lo digo si es nuevo o nuevo a sedan a sedan también depende lo que me dieran podría volver a poner al sedan dream collection azul me vale verga la vida si me dan uno bueno y yo tengo que quitar un nojapo azul ciudad en calienta que sales en se dan calienta que sales me vale verga con sus tres destas que hace cinco meses se dan ya no vale imaginado hoy pero me vale verga vale 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 me están dando cositas hoy de juego no oye dos jugadores nuevos para lo que es este juego ya me siento hasta afortunado y caer me caer bueno para qué hablaré combinación de equipo para que hablaré bueno gente el último ticket y nos despedimos dicho esto desearle suerte a todo el mundo que vaya a equipos japos o quiere lanzar por macho ojalá os haga panitas os merecéis todo aquí los humildes nos tenemos que apoyar entre nosotros o las ballenas nos comen tenemos que apoyarnos entre los humildes o las ballenas nos comen a roberto bendíceme bendíceme roberto a ver con que nos despedimos y el puto misaki este que tengo 100 veces ya sabéis si queréis más huevadas darle like suscribiros y hasta la próxima